Bermeo intenta recobrar poco a poco la normalidad y lo hace cuando se cumple un mes del devastador incendio que asolo parte del casco viejo. Los afectados se esfuerzan por olvidar imágenes como estas. Ahora intentan organizar su futuro desde estas viviendas en las que han sido realojados. La zona esta se llama Villa Quemada y la zona nueva en la que la Diputación nos ha prestado las casas se llama Villa Hermosa. Gorka señala con el dedo su antigua habitación, la que se esconde detrás de esta grieta. Fotos y documentos es lo único que pudo salvar del incendio. Ahora tendrá que seguir pagando durante siete años la hipoteca de una vivienda a la que no sabe si podrá regresar. El dinero que me da el seguro no cubre toda la hipoteca, entonces estaría sin casa y pagando una hipoteca. Maitane y su madre no dan crédito a cómo ha quedado su vivienda. Se mantiene en pie de momento. Esta es la tercera vez que entraré en ella desde aquel fatídico 11 de abril. Y este es el gesto que repite Maitane cada vez que pone un pie en su casa. Cree que así evitará que se derrumbe. Me estoy cambiando los zapatos para no hacer tanto, pues no sé, los tacones igual hacen demasiado ruido para que como estaba hasta ahora por peligro de derrumbe, pues no sé, como medida de procuración, que no sé si será válido, pero bueno, por si acaso. Como hasta ahora no me han dejado entrar para nada, únicamente he cogido mi gato. Siorcha es una de las psicólogas que está brindando apoyo psicológico a los damnificados. En total solo 20 de ellos han requerido su ayuda, aunque dice que aún queda mucho por hacer porque las llamas han llevado parte de su vida. Han perdido recuerdos, han perdido todo, se ha dado un crack en sus vidas y entonces se encuentran en ese proceso de duelo. Cuando Noemi abrió este negocio no podía imaginar que justo un mes después tendría que regalar más de 100 camisetas como estas a sus propios vecinos. Los que se han quedado sin nada, pues que pasasen por aquí y que venían a por Niquis. Se nota que la gente ya está pasando. Antes solo venían a ver y se iban. Era un callejón sin salida. Desde el primer momento la solidaridad ha desbordado todas las previsiones. Incluso estos montones de ropa se apilan en este local cedido por un vecino. La asociación Bermeotarra Catesarea es la que se encarga de gestionar toda esta generosidad. Hay que gestionar todo eso porque todavía la gente sigue trayendo cosas. Podemos nadar dentro de ropa, sí, sí, tranquilamente, es que es una pasada. El pueblo en sí y la gente de fuera ha sido un ejemplo de lo que es la solidaridad. Y dejar otros temas a un lado. Me emociono al hablar porque hemos visto bastante. Los bermeanos se esfuerzan por seguir adelante y dejar atrás la que ya denominan como Villaquemada. Esperemos que esto se haga a Villahermosa. Lo que requerirá tiempo, aunque con las muestras de solidaridad que están recibiendo, la espera seguro que se hará mucho más llevadera. ¡Gracias!